Para opinar Salvador García Soto en serpientes y escaleras se ve cada vez más difícil que el presidente Enrique Peña Nieto pueda garantizar a su colaboradora Rosario Robles la tranquilidad que le ofrecía cuando arreciaban denuncias contra la entonces Secretaría de Desarrollo Social por supuestos desvíos. Yo le decía, como bien le ha dicho el presidente Lula da Silva, Rosario no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, las descalificaciones de quienes ocupan y preocupan las elecciones. Jorge Suárez Vélez en reforma, el riesgo está en el preocupante sesgo por resolverlo inmediato a costa de empeñar el largo plazo, las medidas que incrementan gobernabilidad hoy incitarán en gobernabilidad mañana, vimos ya concesiones importantes a los sindicatos magisteriales, hay fuerte presión a las universidades públicas para que incrementen masivamente el número de estudiantes admitidos, asegurando el deterioro del nivel educativo. Pablo Iriart en uso de razón, ahí están empujando para que Graue se vaya antes de tiempo y que de ahora en adelante las elecciones de rector y funcionarios de la universidad se hagan por medio de votación universal, quieren tener toda la casa de estudios en sus manos, algunos de ellos la consideran vital para el adoctrinamiento de las nuevas generaciones que saldrán a luchar contra el neoliberalismo y en favor de la cuarta transformación. Raimundo Rivapalacio en estrictamente personal, la austeridad es un medio, no un fin en sí mismo, por ello el recorte de plazas debe hacerse sobre la base de datos duros y con una visión integral de largo alcance. El sabor de boca que deja el análisis es que la ley de austeridad republicana está más sustentada en suspicacias que realidades, en arbitrariedades más que razones. No consolida el servicio civil profesional como una política de Estado, sino que la castra y empobrece.